Vale, voy a hacer la técnica del principio, que siempre funciona Si, si, la de agribiar a bombazo, yo también Eso, bombazos a punta pala Bumbo Vamos, empezamos Es más, que me voy a poner aquí, Fargan Aquí, aquí, pim pam, pim pam ¡No! ¡Uf, qué susto me he pegado! ¡Qué susto me he pegado, Braster! ¡Uy, Braster, Fargan! ¡Braster, qué susto! ¡Braster está muerto ahora! ¡Braster está jugando carrera, creo! ¡No, no, 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 no! ¿Aún no he matado? No sé Yo creo que al final no he matado a ninguno, tú Espera, espera, que hay uno por aquí que quiere Estoy dando piñacas, tío Bueno, yo una vez que he tirado unas cuantas piñas Y creo que he matado a uno nomás Yo creo que he tirado piñas Ahora una vez que he tirado piñas, ¿sabes lo que hay que tirar? ¿Eh? ¿Pero cuento? Cuenta, cuenta Es un secreto Es un secreto Hay que tirar miras de proximidad ¡Hijo de puta, tío! Tener de proximidad es la clave Cuidado que hay uno por la izquierda, Fargan Por ahí por la izquierda, ¿cuándo esto está? ¿Sí? Sí Vamos a matar a mí Voy a intentar Voy a intentar ¡El perreque! Mírale, ahí está Vale, vale, tengo a uno aquí, tengo a uno aquí ¡Hala! ¡Vamos, compañero! Tenía uno aquí, un Santarín, tú ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Habá, chaval! ¿Habá, ha vuelado? Sí, yo... Pero calla, calla Que yo le he tirado para arriba, tío Madre mía, tú Toda la guerra Nos están tirando granadas, ¿eh? Nos están tirando granadas Cuidado, Fargan Cuidado que hay mazo por ahí, ¿eh? ¡Dios, chaval! Ya ves, me he comido una granada Pero fina, fina ¡Fina Filipina! ¡No! Por la izquierda Ah, que están muertos, están muertos Vale, vale Vale, vale, tranquilo, tranquilo Vamos perdiendo, Fargan Esto no puede quedar así No puede ser, no puede ser Acabo lo que se daba ya Vamos, vamos Ya ves Avanzamos, avanzamos, avanzamos Nos están cosiendo, ¿eh? Cuidado ¡No! Había dos, tío, había dos ¿En serio? Sí No pasa nada, no pasa nada Vale, uno, me lo follé Vale, me quiero ir para otro lado Vale Voy a avanzar por aquí Vale, voy a avanzar por aquí Por aquí, no Por aquí no, esto es muy bajo Vale Esto es demasiado distante ¡No! La que me han dado Ya han tenido que gastar todas sus bazas, tío Joder, no sé, bro Vale, vale, vale Cae, 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 cae Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Los tengo aquí, los tengo aquí Tienes miedo, tienes miedo, ¿eh? Vale Me lo follé ¡Vamos! ¡Uh! ¡Madre mía! Vale, vale, bien, bien, bien Es que ¡Hala! ¡Me ha aparecido uno enfrente! Lo que sea enfrente ¡Ah, no, no, no! ¡Me ha aparecido un respawn, me tiene su respawn! ¿Me ha aparecido? Pero enfrente Que le he visto como reaparecía Sí, sí Hay algunos respawn que son un poquito caóticos O sea, es que le he visto como reaparecía, tío Vale, vale, vale Vamos en esta Avanzo, avanzo, avanzo Avanzo, avanzo, Toti Esto es un puto laberinto, tío Vale, hay uno ahí Vale, vale Vale, vale Tengo que ir a rodear Por aquí no se puede ir Vale, muerto, muerto, muerto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanzo! Es un laberinto esto, tío Es un laberinto bastante laberíntico ¡Hala, chaval! ¡Hala con la minigun, tú, ese! Flipad Sí, no te ha puesto moradísimo, ¿no? Joder Me estaba esperando Según ha aparecido me ha matado Vale Vale, vale, vamos ¡Que cae, que cae, que cae! El que viene por aquí Vale Voy a por el siguiente, voy a por el siguiente Vale, voy a triple Me acabo de marcar, Fargan Perfecto, perfecto Avanzo, avanzo, avanzo Me cuelo, me cuelo Me cuelo contigo, Wiki Vale, creo que está cambiando el respawn, ¿eh? Porque aquí no... Ah, mira, mira Que ca... No Más pies saltando Vale, vale, muerto Te he vengado, Wiki He vengado tú muerto Bien, gracias por vengar Me muerto He vengado tú muerto Tú estás muerto, pero yo te he vengado Estoy muerto ahora ¿Eso es un pavo o no? Hombre, me equivoco Vale Vale, cuidado, cuidado Eh, a ver, ¿por ahí está apareciendo O no lo están apareciendo por ahí? Vale, pues vamos ¡Hala, hala, hala, hala! Ahora que doble, chaval Lo acabo de hacer ¿Tú? Sí, sí, pero del tirón ¿Sabes? Hágame el respawn, hágame el respawn Fardan, están apareciendo en la rampa Vale, vale, vale ¿Están ahí, eh? Estoy concentradísimo aquí Concentradísimo Sí, sí, mira, hágame el respawn Ten cuidado Que los tienes a todos allí, ¿eh? ¡Vamos! Cuidado, eh, cuidado Que están apareciendo todos ¡Vamos! ¡Hola, chaval! ¡Qué guarro, tío! ¡Qué cerda! ¡Qué pipazo! Me ha metido un chaval Sí, sí, a mí también Me ha metido un pepo, tú Pero por lo que está... Los tenía ahí a todos, ¿sabes? Los tenía, pero a todos, ¿eh? Vale Avanzamos, avanzamos ¡Hombre! Un despistado Sí, sí, cuidado con ese Te curo, te curo la espalda Te curo la espalda Te curo la espalda por ahí Fuerto, muerto, muerto Vale, bien, bien Viene otro, viene otro ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Triple, compañero! ¿Triple? ¿Qué dices? Sí, sí ¡Vale, no! ¡Fardan, estas son un chaval! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero si le he dado yo antes! Toma Le he cruzado la cara a uno, Fargan Sí, yo iba a cruzarle la cara igual, tío Pero me la ha cruzado a mí Ha sido... Está muerto ahora Está muerto ahora Estoy yo muerto ahora Vale, vale Cambia el respaldo ¡Oh! ¡Qué doble, Fargan! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Pero qué hago disparando con la pistola? ¿Cómo tengo la pistola, tío? ¿Qué dices? Sí, tío Te llevaba la pistola Así de gratis, tío ¡Qué cabrón! Con la minigun ¡Cabrón! ¡Qué puta! Vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Pues ahora ¿Quieres minigun? Todo minigun Si quieren minigun Les daremos... Bueno, espérate Estoy aquí en el bordillo de la muerte, tú ¿Eh? Ah, sí, conocido mundialmente el bordillo ese Es muy conocido, ¿eh? A ver, el bordillo... ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡El de la minigun! ¡Qué sorpresa te has llevado! ¡Hombre, otro! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, chaval Este Fargan está intratable, ¿eh? Este Fargan se acaba de comer un Pepo Pero... Unas patatitas Para acompañar no hubieran estado mal, ¿eh? También te lo digo ¿Y quién es el que está lanzando a Pepo? Es que no le veo ¡Vamos! ¡Uf! ¿No? ¿Qué hago? ¡Están todos aquí! ¡Están todos aquí! Vale ¡Hay que ir a Fargan! ¡Perfecto, perfecto! ¡Por ahí, por ahí! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Uf! Vale, vale Ahí hay uno, pero... Me he liberado por los pelos de una gamba muerta, ¿eh? Esta es muerta la gamba ahora Está muy muerta, ¿eh? Vale, me spam a otro Está de la minigana ahí Veo sus... Veo sus balas... ¡Vamos! ¡La has matado! ¡Buena! A ese sí, pero hay otro, ¿eh? Hay otro en la gamba Hay otro en la gamba ¿Se ha caído suficientemente de nuestro equipo? ¿En serio? La gente están muy locos Es que se acaban tirando para abajo ¡Eh, no, no, no! ¿En serio? Ahí a mi izquierda, tío Eh... Vaya respawn guapo que acabo de hacer, ¿eh? Me ha pesado los misiles O sea, vamos a ver, hijo O sea, es que... Vamos a un centímetro, tío Y va con los misiles, tío ¡Tócate la polla! Sí, sí, es que va con misiles todo el rato, tú Te va a munición infinita Toma O sea, vamos a ver Para qué hay uno Lo suyo es que si estás a corta distancia Te pongo una escopeta No me traes ni tan unos misiles, tío Vale, vale, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien, compañero de equipo Muy bien Bueno, supongo algo que le salga al lado, ¿verdad? Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego a la mierda Vamos, 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 esto es para allá A la mierda ¡A la...! ¡Oh! ¡Le he matado! Me habrá matado, pero le he matado yo también Madre mía Pacho, hay una... 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 Sí, sí, viene por ahí, ¿eh? Vale, va Vale, vale Está aquí Tengo a uno que está aquí Tengo a uno de nuestro equipo Que está preparado ya con los misiles Míralo Se acaba de reventar Joda ¿Quién nos está disparando misiles, tío? No paran A ver, cuidado Aquí hay uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Vale, vale Avanza, avanza un poco Hay uno por la... El de la minigar, el de la minigar Campeando, tú Ya está, ya me has cabreado El de la minigar, compañero ¿Cómo le he enganchado al de la minigar, eh? Ha cambiado el respawn, ¿eh? Ha cambiado Dime, wiki, dime Ha vuelto a cambiar el respawn, eh? Sí Mejor, prefiero este ¡No! Uf El de la minigar, eh Cuidado Cuidado con la minigar Porque la minigar pesa, eh Sí, pesa, pesa Uno a Franco ¡Mira, le he con la minigar, tío! ¡Uy, si le llego a dar! ¡Qué pongo! Está zapado, tío Como una ratalín ¡Uy, si le llego a dar con el Franco, eh! La lio parda, eh Si le doy con el Franco, la lio parda Vale, vamos a avanzar Buenísima, buenísima Ese misil wiki Vale, tío Hay que estar ahí Mira, toma Toma Se lo quito tú A dos de mi equipo Eh, ¿por dónde me están dando? No entiendo nada Allí, allí al fondo ¿Por dónde me estaba dando este, tío? Lo he enchufado, lo he enchufado Vale, creo que no tengo ganada, eh Fargan No te vas a creer lo que ha pasado Si te lo cuento no me crees, tío ¡No, tío! ¿Qué te ha pasado? Cuéntamelo, cuéntamelo Cuéntamelo Han matado uno de nuestro equipo, ¿vale? Entonces, su cuerpo ha salido volando Y justo yo he tirado un misil Y le he dado a su cuerpo Y me he suicidado Sí, 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 sí Antes me ha pasado a mí O sea... Con las granadas Increíble, eh Increíble, Fargan Me voy a meter aquí, eh Me meto, eh Me meto aquí, eh Soy un temerario ¡TEMERARIO! Bueno, cuidado Ha durado un mazo, ¿no? He durado dos segundos No, qué cojones Dos milésimas de segundos Quería decir Está bien eso, coño Está bien, está bien Estoy muerto ahora, pero está bien A ver, esto siempre va a pasar por aquí Quítate, no te cerques, coño Vale, ya está Me han cabreado ¿Quieren quedarse ahí? ¿Quieren quedarse ahí? Estoy con el misil ya Voy a hacer una baja A granada ¿Bajas a granada? Venga No me he hecho ni una baja A granada No pasa nada Venga, pero esta sí Este sí Este no se lo esperaba Que me iba a venir por aquí Cuidado, Wiki, detrás ¿Detrás? Atrás Toma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabrón! Buenísima Y te he cubierto yo tu espalda Toma Otro Toma, otro Otro Vale, muere, bien Vale, me mata Bien Bien Iba a ayudarte, Wiki, pero he muerto No pasa nada, lo que importa es el detalle Eso es verdad He muerto por ti, que lo sepas Eso está bonito, coño Qué bonito Esto es súper romántico La verdad que sí Bueno, vamos No he tirado todavía ni un misil en toda la partida Creo que va siendo hora Yo sí, yo sí Algunos he tirado, pero vamos Tampoco Creo que va siendo hora de tirar un misil aquí, por ejemplo Así ¿Sabes? Vale Si quiero matar a uno A misil antes de... ¡Qué cerdo con la puta minigun, tío! Tiro uno ahí Ahí uno con la mierda en su respawn Fargan, dale, dale A ver, voy a tirar A ver si mato a este con misiles ¡Vamoo! ¿Lo han matado? Sí Ya está, ya he hecho una muerte con misil Ya no voy a guardar Ahora con... Con el bicho este Con el escopedor Con el segundo, pero vamos ¡Con el mosquete, mosquete! ¡No! ¡No me ha dado tiempo a hacerme una baja con el mosquete! ¡Vamos! ¡Jugador, mamá, vale eso! Wiki 92, ahí está Vamos, ahí Wiki, a tope No me ha dado tiempo a hacerme una baja con el mosquete, tío ¿Qué mosquete? Ah, no joder, eso me hace difícil, eh Sí, sí, eh Pues yo me la iba a jugar, eh Me la iba a jugar enterita Es que se te va la cabeza, tío Estoy muy loco, tío Estoy demasiado loco Tomo, tomo, tomo ¡Hemos ganado y siendo uno menos, eh! ¡A tope, eh! Flipas Somos unos cracks